Porque luego de siete años paralizado, con éxito se realizó esta semana la primera prueba técnica del ferrocarril de Arica-La Paz. El recorrido partió en el puerto chileno terminando en la localidad de Bisbiri, en la frontera con Bolivia. La locomotora se encontraba intacta producto de los crudos inviernos altiplánicos y problemas financieros. Estuvo siete años inactivo y dos años duró la reparación del ferrocarril que une el puerto de Arica con la ciudad de Bisbiri, en la frontera con Bolivia. Todo un éxito resultó la primera prueba técnica de la locomotora, sin interrupciones, en un trayecto que duró 12 horas. Este es un proyecto evidentemente muy importante. La carga, ustedes saben, viene normalmente de Bolivia al puerto. Hay proyectos mineros también que se van a beneficiar de la rehabilitación de la vía del fecal. En total 206 kilómetros de viaje que culminaron con la alegría de los habitantes de Bisbiri, quienes ven en este proyecto la esperanza de un mejor desarrollo para la localidad. El proyecto de rehabilitación del ferrocarril significó una inversión de 45 millones de dólares y un recambio de 67.500 metros lineales de rieles y 73.000 durmientes de madera. Me parece bien porque se vea la economía se va a activar un poco más y la gente que trabajaba antes en ferrocarril, la que conoce, se va a ocupar. Buena para los trabajadores, los que quieren hacer turismo también y para los que quieren agrandecer a Arica. Me parece interesante porque es una vida de desarrollo importante para los trabajadores de Arica. Arica se ha sido muy deprimida económicamente. Un ferrocarril con historia construido tras la guerra del Pacífico, luego que el gobierno de Chile firmara un acuerdo con el de Bolivia en el año 1904, nació con el firme objetivo de trasladar cargas del país altiplánico hacia los puertos de nuestro país, accediendo con ello al océano.